Ante un número importante de pobladores, se presentó en San Isidro, Xochitl, Azultepec, el candidato a diputado local por el octavo distrito, Ariel Vallejo. En el lugar, el candidato expuso ante los presentes su plan de trabajo, que contempla gestionar recursos para mejorar los servicios de salud en localidades como este. Que haya medicamentos también en esas clínicas, ¿verdad? Pero sobre todo, debemos de apoyar que haya más presupuestos para que haya más médicos. Además, propone subsidios al participante e implementar un seguro al campo. Por eso es necesario que hoy nuestros amigos campesinos cuenten con ese seguro, para que no se descapitalice. Apoyos a madres alteras, a personas con capacidades diferentes y de la tercera edad, son temas prioritarios en su agenda. Al finalizar el evento, mostrando gran cercanía y amabilidad, el candidato convivió con los asistentes y escuchó de cerca sus peticiones y demandas. Para todo Urbana Noticias, saludos. ¡Gracias!